¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a otro vlog. En el video de hoy, vamos a hacer carne asada, así que vengan, para que ustedes puedan saber cómo hacer una carne asada bomba. Si quieres ver cómo hacemos, solo sigan a mirar. Primero, tenemos aquí a nuestra chef Paloma, que está limpiando los frijolitos, porque obviamente la carne asada tiene que tener frijoles. Tenemos la carnita. Ok, si tenemos aquí los frijoles que se están limpiando, para ponernos a cocer, compramos costillitas de puerco. ¿De res? ¿De puerco? Se me hace que son de res. Sí, son de res. Costillitas de res. These are bomb. Don't mind buying makeup. Acá tenemos más carne, porque luego se burlan de mí en mi Facebook, que hago carne asada con un pistito. Bueno, muchachos, ustedes ya saben. Y claro, para la carne asada, no podía faltar unas pinches cervezas bien ricas. Porque con este calor... Se les da agua a la boca. El cocinero tiene que estar haciendo la carne asada. Así que sigan viendo para ver cómo vamos a hacer esta carne asada. Aquí, amigos, irá. Miren, para que no digan que compré el arroz y los frijoles. Tiene que hacer. A ver, el picolito ya está hirviendo. El arroz ya está hirviendo. El arroz ya está hirviendo. Esta lo vamos a hacer, ¿eh? Salud. Ok, chicos. So, while I have the beans cooking and the rice cooking, I'm going to start marinating la carne. Para... Porque esto es lo más tardado. Vamos a pasar acá. Vamos a empezar a marinar la carne, hacer el guacamole. Ok, mientras que el arroz está haciendo y los frijoles, vamos a empezar a marinar la carne, hacer el guacamole. Ay, ya rallamos el queso. Síguenme en mi camino de la carne asada. Ok, muchachos, el arroz. Muchachos y muchachas, el arroz ya casi está. Los frijoles, le falta un poquito. Ya les echamos sal. Estamos acá haciendo el guacamole. Ya para marinar, hacer la salsa. La guandaja, los elotes y se va a armar, agárrense. Si quieren saber más en detalle cómo hago el arroz, los frijoles, el guacamole, cómo marinar la carne, cualquier cosa, déjenmelo saber en los comentarios abajo. Y yo con gusto les hago otro viaje. Gracias. A ver, estamos marijando la carne. Vamos a dejar que se marine más o menos una hora, para que agarre buen sabor al limoncito y a todo lo que le echamos adentro. Va a quedar bien chida la carne asada. Bien deliciosa. Ok, el arroz ya está. Vamos a poner los jitomates con chiquitos para hacer la salsa guandaja. Aclarando, la carne asada nomás es como para cuatro personas, ¿eh? No vienen a pensar que es una pinche piostonona que vamos a tirar a la casa por la ventana, o sea... Está bien que tomemos y seamos borrachos y hagamos un escándalo, pero... Por favor, o sea... Tampoco, tampoco. Tampoco, tampoco. Tampoco. ¿Quieren ver algo bien chistoso? ¿En qué hago mi salsa? No saben asustar, ¿eh? Porque está bien grandote. ¿Quieren verlo? Están seguros. Es un molcajete chiquitito, o sea, un vaso está más grande, mire. Es lo único que me puede traer en el avión. Mi molcajete. Uno más grande, me van a correr sobrepeso. Y moda. Pero todos funcionan, mire. Esto es lo que hago. Un jitomate, el ajo, el chile lo pico en dos y empiezo. Ya que está más o menos, entonces lo echo aquí y continúo con lo demás. ¿Vale? 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 Pues sal al gusto. Un poquito en el chile. ¿Vale? ¿Vale? Un poquito en el chile. ¿Vale? ¡Vale! ok mis amiguitos my friends we are out about to start this about to start this the grill is on we are going to put it on low and then we have our corn that we are going to cook in a bit our beans are done our rice is done they already picked that in our guacamole is done the chunchila yilamas because that one is mine and then we are going to start putting in some meat on the grill our little gazebo whatever you guys want to call it up here it's not done yet we're still going to put some some lights up there and some speakers and then we'll be able to close the talk so don't mind it yeah let's get this we're going to put the grill on the low so we are going to make this . we have to clean the about 5 minutes we have to clean the about a half about 6 minutes now we have to clean the como se las antoja cuando hablo se las antoja o no se las antoja venganse a la carnita asada para el tiempo que ya ven este mensaje ya va a ir de salida la carne ya va a ir de salida ahí está ahora vamos a ir dejando ahora vamos a dejar saber como va a quemar la carne asada ooo look at that fire i still got a fruit that was over there but we're also going to be doing some elotes here say what no más se arma la carne asada y hasta mis perritos mira y el gato he wants food no he didn't also sit down good food i mean they love my even they love my cooking skills hay que tener tu jala porque queda de revés delicioso visto ya no me no me no me Gracias.